Oye, mi hermano está cabrón, esta vida no es fácil bro, me hace falta PR man, mi gente, mi barrio también, está bien, el trabajo está bien, tengo casa y dinero está bien, pero el tiempo se va volando y a veces solo quiero pa' atrás volver, si me hubiera enfocado en la escuela, pero nunca fue así, yo no cogí esta carrera, la música fue quien me escogió a mí, vería mi protesta contra la injusticia sin coger mi libreta, pero nadie quiere escucharle eso, todos quieren que le canten de culos y tetas, mala mía si te ofenden mi letra, lo que pasa es que no soy feca, aprendí a ser yo mismo adentro o afuera, yo no tengo careta, yo sé que la isla está mala, pero lo mismo en todos lados, puñetas quisiera volver a mi tierra, pero me siento atrapado, esta vida no es pa' mí, yo nací pa' cantar my G, como quieres que viva así, si casi no tengo tiempo pa' vivir, déjame calmarme, pero no, que no puedo calmarme, dime como quieres que me calme, cuando solo quiero en la punta de la cima colocarme, la lírica de ustedes es barata, si esto fuera un juego de baraja, me quedo con todo su dinero y ustedes se quedan sin nada, están todos cantando lo mismo, de brincarle la gata al pana, de todas las drogas que se meten, percolín, perica y marihuana, pa' el carajo la mente sana, me vi como si no hubiera mañana, pero si tus hijos hacen lo mismo, dime que tú vas a ser mi pana, espérate, espérate, que me desvío, yo hablaba de cuánto extrañaba a los míos, pero muchos me han metido, un cuchillo a la espalda ya no confío, el tonto en el dron es racista, pero como si él es amarillo, como hay miles de niños violados a manos de monaquillos, muchos le tiran a Rambo, pero nadie le quita el cuchillo, así me dice mi hermano, la flecha al cocodrilo. No somos iguales, tal vez parecidos, pero nada iguales, no le pare, no somos iguales, yeah, la quisieras tú, ser igual que yo, oh, 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 no somos iguales, oh, 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 oh No somos iguales, no claro, que no somos iguales Yo crecí con Dale Don Dale, con esto en el fad de los animales Déjame entrar en detalles, vi tipos tirados en la calle Adictos viviendo en la calle, prostitutas viviendo en la calle Pero me toca a mí escoger y si hablo de esto no voy a vender Pero fuera diferente si yo tuviera el poder de Huizín y Yandel Me dicen olvídate de eso, tú sabes que aquí nadie escucha Es hora de que estén llenando conciertos, no cojas lucha Tranquilo que eso va a pasar, no me puedo desesperar Y cuando yo empiece a sonar, caerán todos los demás Porque la verdad prevalece, bye bye soy H.M.S.E. Como mercenario, tranquilo sin ver No somos iguales, tal vez parecidos pero nada iguales No le pare, no somos iguales, yeah Y aquí serás tú, ser igual que yo No somos iguales, no somos iguales Tal vez parecidos pero nada iguales No le pare, no somos iguales, yeah Y aquí serás tú, ser igual que yo Tú me hizo, dime ver Yes, once again La única H que tiene sonido No somos iguales 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 Gracias.